Estamos con todos los preparativos para esta primer Peña de la Alegría, como estamos diciendo, que ya se ha hecho un evento tradicional y muy esperado, porque, bueno, suben al escenario todos los talleres de canto, de música, de danza. Tenemos la cantina a cargo de nuestro taller Cocinando Culturas. Vamos a contar con el Grupo Musical Los Muchachos de Antes, que también es un grupo que surge a partir del taller Expresión Musical. Y finalmente, para la Hora del Baile, que eso es impostergable, imposible de odiar en el PEAM, bueno, la querida Ivana, que, bueno, nos mueve a todos y es la culminación siempre de estos eventos tan esperados. Este es un evento abierto, digo, por la cantidad de gente, porque hay otros eventos que, bueno, tenemos que, estamos más reducidos porque se hacen en la casa, que ya inmediatamente también les voy a decir de qué se trata prontito. Este es un evento en el que esperamos que los alumnos especialmente vengan con sus familiares, con sus nietos, con sus hijos, con sus vecinos, amigos. Y también está abierto para todo aquel que quiera integrarse a la gran familia del PEAM y pasar un momento agradable porque, bueno, también es conocido que todo el que ingresa al PEAM a una fiesta o a un evento es recibido como parte de este programa, ¿no? La invitación es para este jueves a las 19 y 30 horas en el Viejo Mercado. Está programado para el próximo 1 de junio en la Casa PEAM, también la ya tradicional milonga temática, en la que participan no solamente el taller de tango, músicos invitados, en esta oportunidad va a estar Luciana Tomalino con Santiago Sanes, sino que también participan otros talleres, por ejemplo, el de la artista plástica que da dibujo y pintura, Fernanda Sereno, que tematiza la casa ambientándola como si fuera una tanghería. También va a estar el taller de Cocinando Cultura en la cantina. Bueno, y narración oral que siempre nos cuentan la historia de algún tango. Bueno, eso es para el primero de junio a las 20 horas. ¡Gracias!